de Chihuahua, justamente Manuela, Sofía, Patricia, el próximo martes se estará cumpliendo un año de los asesinatos de los dos sacerdotes jesuitas, Joaquín Mora, Javier Campos, también del Guía de Turistas, Pedro Palma y del joven deportista Paul Bellerasa. Con este motivo nos encontramos aquí y justamente ayer, luego de un trayecto de seis horas por la Sierra Tarahumara, llegamos, llegamos justamente a Cerocaui. Aquí en los pobladores de este, pues de este, de este poblado, de esta comunidad, priva todavía el ambiente de coraje, de incertidumbre, pero también la exigencia de justicia, a pesar de los operativos que se han realizado de la muerte de este criminal, conocido como el Chueco, de la desarticulación de todo su grupo delictivo, los pobladores justamente de Cerocaui afirman que la situación en nada ha cambiado, que de nada sirvió la muerte de estos dos sacerdotes que ellos califican como mártires para poderles regresar la paz y la tranquilidad. Así, así justamente, Manuela, Sofía, Patricia, nos lo comentó un habitante de este, de este poblado. No, nada, está igual, está igual, está igual, sí. No, pues mató a los padres de ese pelo y nadie lo agarró. Aquí le tuvieron miedo, había muchos reservistas, soldados y nadie fue para agarrarlo. ¿Para qué se viene entonces? ¿Para qué los tienen, pues? Y me hizo eso y nos lo vieron, pero cabrón. Ahí está, de nada, nada ha cambiado. Ayer justamente estuvo ahí la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, quien se reunió justamente en privado con los miembros de la comunidad jesuita. También encabezó una mesa de seguridad en donde estuvieron presentes todos los involucrados en el tema aquí en la entidad. Fíjense que ahí llama la atención que no vimos a ningún representante del gobierno federal, por decir, sí había gente de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero pues ningún alto funcionario de esta, de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí la gobernadora, pues, alerta que no solamente las bandas delincuenciales que se tienen apoderada toda esta zona de la Tarahumara están, pues, dedicándose a lo de siempre al atrasiego de drogas, sino que ahora también ya están mudándose, están emigrando a otras actividades, por supuesto, también ilícitas, como la tala de árboles. Por ello, pide, pues, un mayor respaldo por parte de la federación. Hay un tema, hay un tema que nos preocupa sobremanera y es la tala inmoderada de los bosques aquí en Chihuahua, una tala inmoderada e ilegal. Y que aquí hacemos otra vez un llamado, lo hemos hecho en las mesas de seguridad que tenemos cada semana con los tres niveles de gobierno y que necesitamos que el gobierno federal le entre al problema de la tala inmoderada, porque justamente este problema ha generado un grave conflicto entre los cárteles del crimen organizado y ha generado estos embates entre ellos mismos. Ahí la alerta que lanza la gobernadora panista, comentarte, Manuel, que con motivo justamente a cumplirse 12 meses de los trágicos acontecimientos, mañana va a haber una misa, ya lo había señalado tú, Manuel, en la Basílica de Guadalupe, para recordar no solamente a los dos sacerdotes jesuitas, sino a todos los mexicanos que han perdido la vida en estos últimos años a producto de la violencia, y el próximo martes este repique de campanas en todos los templos religiosos de nuestro país, como el que se encuentra a mis espaldas, la Catedral de Chihuahua, justamente en memoria de los dos sacerdotes jesuitas. Manuel, Patricia, Sofía, el reporte. Ahí te toca estar en esta, pues creo que muy importante, fechas, ¿no? Son simbólicas, sin duda simbólicas en todos estos reclamos de justicia, porque efectivamente los jesuitas lo dicen una y otra vez, la falta de Estado, ¿no? Y de repente, pues pareciera que es un tema con el gobierno del Estado de Chihuahua, pero no, el reclamo es con el Estado mexicano, con el Estado federal, como bien decías, ¿no? Como bien la ausencia absolutamente de resultados, de palabras que luego se dicen por parte del gobierno federal y que no se cumplen con la seguridad a esa zona. Un año después, pueden pasar más años, pero bueno, las cosas simbólicas se van a estar dando en estas próximas horas. Gracias, Israel. Saludos hasta Chihuahua. A tus órdenes, Manuel, Sofía, Patricia, gracias. Muy buenas tardes. Esto con las imágenes de nuestro compañero Alberto Muñoz. Muy bien. Oye, ¿entonces se quedan hasta el martes? Estamos viendo, Manuel. Fíjate que tenemos ahí un problema con los buenos de regreso, pero pues estaremos viendo, estaremos viendo en las próximas horas, Manuel. Bueno, pues atentos. Gracias, Israel. Hola, digo, bye. Pues estamos viendo, pues que tenemos regreso al rato, pero pues andamos bien y nos encontramos un vuelo de regreso. Pobre Israel.